Cinta de lomo, huevo cocido, jamón, pimientos de piquillo, empanaremos con tomillo seco, harina, pan rallado y huevo. Y para la ensalada utilizaremos un poco de mayonesa, nueces peladas, alcaparras, patata cocida, naranja, cogollo, zanahoria, remolacha cocida y perejil fresco. Vamos a pelar la patata cocida. Dos patatitas, suficiente porque vamos a poner también remolacha cocida. Vamos cortando daditos así de patata, más o menos, irregulares, porque después una vez que empecemos a mezclar la ensaladilla es verdad que se van un poco, muchos de ellos deshaciendo. Vamos a poner ahora a nuestra ensaladilla que como decía es diferente, le vamos a poner naranja. Le doy un corte por la mitad a cada cogollo y ahora lo pico. Rallamos la zanahoria y aparece el color. Vamos, remolacha cocida. Cogemos, cuidado que esto mancha, pero bueno, no nos queda otra. Vamos a cortar por la mitad. Está sanísima la remolacha. Cortamos bastones, bastones, giramos y dados. Vamos a poner cuatro cucharadas que tengo aquí de mayonesa, que las añadimos. Alcaparras y nueces. Las nueces que las podemos trocear un poco así con las manos, un poquito solo para que se partan, pero muy poco, ¿eh? No pasan así si caen alguna entera, como estáis viendo. Un poco para que se repartan. Alcaparras, que le va a dar alegría de la huerta. Vámonos. Todas. Ponemos el perejil, pan, 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 sal y pimienta. Y pimientita por aquí. Empezamos a mezclar. Vámonos. De abajo hacia arriba, mayonesa. Con esta cantidad yo creo que vamos bien, no hay que abusar. Le podéis poner, si queréis, un chorrito de virgen extra. Ahora lo veremos. Cinta de lomo que tenemos aquí, tal cual de toda la vida. Le vamos a quitar un poquito, ya sabéis, de la grasa. Pegadito a la grasa para no desperdiciar mucha carne. Levantamos y con el cuchillo pegadito vamos haciendo así en el otro sentido. Y este último cachito también. Una vez que tenemos la cinta de lomo, yo os lo explico y si queréis, se lo podéis pedir al carnicero. Una vez que tenemos la cinta de lomo, esta grasa ya no se la quito, vamos a empezar a cortar. Y cortamos, mirad. Corto un filete finito, pero no corto entero. Cuando llego abajo, si veis, me quedo con las ganas de cortarlo. Pero no lo corto. Y entonces digo, bueno, me he arrepentido, vamos a intentarlo otra vez. Y corto y en este digo, a ver si llego hasta abajo. Pues sí, he llegado. Y corto un filete en libro. Golpeamos suavito. Abrimos. Y tenemos, ¿veis? Un buen filetito. Vamos a poner sal y pimienta. Un poquito de sal. Un pelín de pimienta. A cada filetito, porque nos ha caído bien desde el principio que nos lo presentaron. Hola, filetito, Enrique, Enrique, filetito, encantado. Le pongo jamoncito. ¡Oh! Dice, ¿te gusta el filete empanado con jamón? Y sin filete también me gusta. Ponemos jamoncito, un pimiento de piquillo, del piquillo que tenemos aquí, que lo vamos a abrir. Le doy un cortecito así por un lado y lo abro. Lo pongo ahí, en medio. Y le voy a poner rodajitas de huevo dentro. Os decía antes, no es un filete empanado convencional. Es todo un señor filete empanado. Iba a decir, ¿no me saldrá el primer huevo de la historia sin yema, no? Lo pongo ahí, lo pongo ahí. Venga, le voy a poner, aprovecho ya y le pongo esta también. Lo pongo encima. Importante, los lados, con las manos limpias, aplasto como si fuera un ravioli. Y una vez que lo tengo ahí, pongo el papel para hacer un poquito más de presión y aplasto bien. Para que la carne se quede pegadita. Y abracadabra. Ahora, filetón. Los tenemos preparados, los avíos ya para empanar. Huevo batido. Harina. Pan rallado. Y a nosotros nos gusta ponerle un toquecito diferente al empanado. Y le vamos a coger al pan rallado. Y le vamos a añadir un pelín de tomillo seco. Y mezclamos. Cubrimos la base de la sartén, medio dedo. Ponemos filete, un pelín de harina. Para que se forme costra. Escurrimos un poco. Huevo. Le damos aquí. Por los dos lados. Aquí. Y vamos, sacamos. Que le caiga bien el huevillo por todos lados. Escurro un poco. Y nos vamos al pan rallado. Ponemos el pan rallado. Le echamos pan rallado por encima un poquito. Y aquí hacemos lo mismo. Le vamos dando la vuelta. Primero le doy una vuelta. Y ahora ya empiezo. A mí me gusta hacer los filetes de empanado. Le echo pan rallado así por encima. Y aplasto. Para que se le quede bien pegadillo. Temperatura media alta. Dejamos que el filete se vaya dorando. Y lo apartaremos. Si me gusta siempre. Un poquito de papel de cocina. Para que escurra. Bueno. Mirad qué filete. Por favor, empanado. Qué maravilla. Vamos poniendo ahí. Hay filetones, eh. Qué barbaridad. Vámonos. Ya tenemos puesta aquí nuestra ensalada. Nuestros filetes empanados. Y ya tenemos puesta aquí nuestra ensalada. Vámonos. Música 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 Música